Gracias. Presentado hoy día, proyecto de ley que deroga la ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, ley de derechos de participación y control ciudadano, que en adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo, llamada también ley anti-referéndum, respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros, tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí, fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del gobierno para el periodo 2021-2026, aprobado mediante el Decreto Supremo 164-2021-PCM, particularmente relacionada con el texto eje, con el sexto eje, en lo que respecta al fortalecimiento del sistema democrático. Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, o sea, la 31.399, es una ley ordinaria, no es una ley constitucional. Las leyes constitucionales para derogar o modificar la Constitución se aprueban observando el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional lo ha declarado o no lo ha declarado constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley, no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas. Señor Presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No, lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el Presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo por el plazo de cinco años. Y eso se debe acatar la voluntad del soberano, del órgano originario, del órgano que no está sujeto a limitación alguna, como lo están los poderes constituidos. Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace, hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes, como Parlamento, han aplicado mecanismos de control político, como interpelaciones y censuras de manera sucesiva e incluso simultánea. Son herramientas con las que contamos y de la forma en que se usan estos mecanismos que evidencian la intención de estos órganos del Estado. Por lo tanto, reitero, el objetivo de esto no es ni será iniciar el camino para un cierre del Congreso. Es la primera oportunidad que manifiesto esto, de que el Ejecutivo está facultado para presentar dos o más cuestiones de confianza, incluso simultáneamente, no lo he manifestado ni siquiera ante el Consejo de Ministros. Y eso en aplicación de la propia Constitución, que en su artículo 2, inciso 24, literal A, se dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y lo que es más, nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. El reglamento del Congreso, en el artículo 86, literal C, establece que es sólo en sesión del Pleno que se plantea la cuestión de confianza. Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo, presentado hace pocos minutos, y cuyo cargo estoy exhibiendo para todo el Congreso. Todo esto lo hacemos con absoluto respeto por la autonomía de poderes, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 51, 126 y 133 de la Constitución Política del Perú, reconociendo que la cuestión de confianza es el mecanismo de control político por excelencia, de última ratio con el que cuenta el Ejecutivo, cuando percibimos que nuestra política general de gobierno se ve perturbada en su materialización, como es en el presente caso. A continuación, expondré los fundamentos del proyecto de ley respecto del cual se hace cuestión de confianza, así como su necesidad para con la viabilidad política general del gobierno. El referido proyecto de ley busca remediar una situación producida por la ley 31.399, que desnaturalizó uno de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional y que resulta ser una de las bases del Estado democrático de derecho. no nos referimos al derecho ciudadano, a la participación política del pueblo, de manera directa y sin intermediarios, lo que se materializa, entre otras maneras, a través del derecho al referéndum. El derecho al referéndum es un derecho fundamental, según ha establecido el Tribunal Constitucional, por lo que nos debería ser materia de obstáculo para su ejercicio libre y absoluto. De allí que cuando se aprobó la ley 31.399, se estableció una valla arbitraria que no se encuentra en la Constitución, que impide el ejercicio de este derecho ciudadano y le otorga al Congreso de la República una facultad que no está prevista en el diseño constitucional. Nadie puede limitar el poder soberano, sino aquellas limitaciones únicamente que constan en la Constitución. Los representantes no pueden ir por encima del poder del representado, que es el pueblo peruano, como he dicho, el poder soberano, el poder originario, el poder que no admite limitación alguna. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y la escuela electoral y de gobernabilidad, el referéndum es el principal instrumento de la democracia directa, pues permite que el pueblo, o más específicamente el cuerpo electoral, participe por vía consultiva o deliberativa en el proceso de decisión. Por lo tanto, regresar al estado anterior a la modificación es un imperativo para garantizar que la ciudadanía, el pueblo en general, incluidos los pueblos más olvidados del Perú, puedan participar activa y plenamente en los asuntos que puedan ser de interés común, de interés general. No está de mal recalcar la viabilidad para efectuar la cuestión de confianza sobre este tema, cuestión de confianza que aquí lo presentamos en forma muy sencilla y muy clara. La Constitución peruana contempla un sistema de reglas de competencia como signo distintivo del Estado de Derecho que se expresa en la determinación de las funciones de los órganos y que implica la supremacía de la Constitución. Con ello, la determinación constitucional de las competencias de los órganos prevalece a las disposiciones y mandatos de los propios órganos constituidos. Ello, además, expresa la pretensión estabilizadora y racionalizadora en las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 6-2018-PE-TC zanjó el debate respecto a la posibilidad de limitar los alcances de la cuestión de confianza. Dice en su apartado 75 Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Es preciso recalcar que la facultad de legislar no es exclusiva ni excluyente del Congreso de la República. El Ejecutivo no sólo tiene la facultad de iniciativa legislativa reconocida en el artículo 107 de la Constitución que lo puedo dar lectura porque entiendo ya ustedes lo conocen sino también la facultad de legislar la cual se materializa en los decretos legislativos y en los decretos de urgencia de manera que la facultad de legislar no es exclusiva del Congreso de la República el Poder Ejecutivo también tiene la facultad de legislar mediante los mecanismos que acabo de mencionar. Por otro lado la cuestión de confianza es una competencia y mecanismo de control político propio del Poder Ejecutivo tal como se desprende del artículo 133 de la Constitución Política del Perú por lo tanto la presentación de esta cuestión de confianza se encuentra constitucional y legalmente habilitada. Vinculación con la política general de gobierno las consecuencias de la vigencia de la ley 31.399 afecta de manera directa el funcionamiento del Estado de Derecho incide en la política general del gobierno aprobada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo 164 2021 DCM el pasado 16 de octubre del 2021 cuando allí se señala que se debe promover el fortalecimiento del sistema democrático y en concreto consolidar la institucionalidad democrática la gobernabilidad y la participación política de los ciudadanos de mantenerse la vigencia de la citada ley se generaría un serio impedimento para consolidar el derecho ciudadano el derecho del pueblo el derecho de la nación peruana de allí la necesidad de expulsar del ordenamiento jurídico esta norma volviendo las cosas al estatus anterior en el cual era posible ejercer el derecho al referéndum sin restricciones con lo cual se cumplía uno de los fundamentos de todo sistema democrático permitiendo que el pueblo de manera soberana se pronuncie en el ámbito de los asuntos públicos la ley cuya derogación solicitamos contraviene clara y manifiestamente a la constitución por el fondo mismo limitando el derecho a la participación ciudadana del pueblo peruano por lo tanto esa ley como dice Norberto Bobbio un gran jurista y político italiano toda norma que contraviene a la constitución por el fondo o por la forma no pertenece al ordenamiento jurídico no tiene valor alguno lamentablemente en nuestro país muchas normas que contravienen severamente a la constitución sin embargo tienen vigencia y eso nos coloca en la situación cultural en la que se encuentra nuestro país con las opiniones por supuesto no allí de algunos grandes juristas repito entre comillas que el congreso de la república al escuchar sus opiniones debe evaluarla debidamente de acuerdo a la jurisprudencia a la doctrina más importante comparada por estas consideraciones deducimos la cuestión de confianza en el sentido antes expuesto con la finalidad de que la misma quede o la misma pueda ser debatida entre esta y la próxima sesión y luego ser dotada tal como lo señala el artículo 86 inciso C del reglamento del congreso antes citado debo recalcar que aquí no venimos en son de guerra no venimos en son de paz venimos como personas civilizadas como son ustedes para que intentamos que el pueblo nos está rechazando por el hecho de que estemos en estos permanentes debates y no nos pongamos a trabajar sobre aquellas necesidades fundamentales del pueblo como son la calidad de la educación la calidad de la salud la falta de atención a la agricultura la pésima calidad de la infraestructura la inseguridad ciudadana porque no podemos conversar directamente sentarnos allí como personas razonables y racionales para resolver los problemas del país porque podemos estar en este permanente enfrentamiento leamos lo que dice la población las críticas que nos hace la población y entendamos la aceptación la legitimación que tenemos ambos poderes por parte de la población es imperativo señoras y señores congresistas que establezcan el equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo trabajemos conjuntamente con el único propósito de facilitar la gobernabilidad en beneficio de toda la población especialmente en beneficio de los más pobres y no optemos por términos oscuros por términos ambiguos por decir no que no es admisible que es improcedente etcétera 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 resolvamos como lo señalan expresamente el artículo ciento treinta y tres de la constitución que dice el presidente del consejo de ministros puede plantear ante el congreso una cuestión de confianza a nombre del consejo que es lo que venimos haciendo si la confianza le es rehusada si la confianza le es rehusada no dice si la confianza le es rechazada expresamente si la confianza si la confianza le es rehusada el rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos de declarar la inadmisibilidad de declarar la improcedencia o cualquier otro mecanismo y eso por supuesto lo entenderá el ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando en este momento subrayo subrayo que no hay ninguna intención de iniciar un proceso de cierre del congreso ya les expresé el ejecutivo está facultado por la propia constitución para presentar dos o más cuestiones de confianza incluso simultáneamente y no necesitaríamos de más de cinco días para poder llegar a la conclusión a la que pretenden no llegar algunos no nosotros no estamos en ese camino nosotros queremos la gobernabilidad nosotros somos democráticos nosotros respetamos la voluntad popular el pueblo eligió a los congresistas y al presidente de la república por cinco años y eso se debe cumplir terminemos con esto no de la vacancia de los otros mecanismos que se arguyen aquí pues terminemos con eso de que el ahora el que se va a sumar por la vacancia presidencial o por sacar al presidente es el ministerio público todavía esos hechos que menciona el ministerio público son presunciones todavía no se han corroborado todavía no se han probado a mí me ha denunciado la misma fiscal de la nación por participar de una asociación criminal de una asociación delictiva o por perturbar el desarrollo del proceso sin ninguna prueba yo lo único que digo aquí es analicen congreso de la república poder judicial ministerio público cualquier persona natural o privada analicen la hoja de vida del que habla y de la señora fiscal de la nación considerando por supuesto lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la junta nacional de justicia para determinar quién es el que debe ser investigado si yo o ella ¿quién es el que debe estar en la cárcel? si yo o ella investiguemos objetivamente en el país recuperemos la paz social atendamos a lo que el pueblo reclama y han sido elegidos ustedes y el presidente de la república para gobernar en función del interés común del interés general y no de pequeños intereses ya se llega rápidamente las elecciones del 2026 y allí probablemente los que perdieron podrán triunfar pero si se continúa en esto les digo mirando objetivamente hasta podrían desaparecer como partidos políticos nadie quiere eso la política es absolutamente necesaria se dice que la política no es necesaria y que la economía camina sola la economía no puede caminar sola si no es con la dirección política así es que señor presidente señores congresistas no traten este asunto con seriedad piensen con un poco de responsabilidad autoexaminándonos por qué estamos por qué y para qué estamos en el ejercicio del poder para pelearnos continuamente o estamos para restablecer la paz en nuestra patria y gobernar en favor de la nación peruana muchas gracias señor presidente señores congresistas habiendo sido planteada la cuestión de confianza por el señor Aníbal Torres Vázquez presidente del consejo de ministros y a efectos de continuar con el procedimiento parlamentario se le invita a abandonar las sales sesiones en compañía del gabinete ministerial se levin las levin el